Virgo horóscopo 21 de abril. La primavera está en tu corazón. Sigue a tus sentimientos. Tendrás una mejor oportunidad de cuidarte a ti mismo. Tu sensibilidad puede hacerte más selectivo y podrás ver los errores de algunas personas con más claridad. La llegada de Venus te quitará la ventaja que tenías en tu vida amorosa. Tendrás más posibilidades si eres discreto y diplomático. Eso te ayudará a lograr ciertas situaciones que en algún momento anhelaste. Para aquellos que continúan con su actividad profesional, te llevarás mejor con los que están por encima de ti. Ahora es el momento de poner en práctica las decisiones. Si vas a asistir a una disertación o a una clase esta noche y está permitido, llévate un grabador. Tu memoria no estará en su mejor momento y te descubrirás soñando con los ojos abiertos, incapaz de concentrarte o de absorber algo de lo que dicen. Si está prohibido usar grabadores, pide a algún amigo que comparta contigo sus apuntes. Si todo eso falla, tendrás que esforzarte. Horóscopo 21 de abril, amor. Ofrecer algunos puntos en común con una serie de personas que están cerca de ti puede dar mucho de qué hablar. Entablar una conversación con alguien o tener ese gesto esperado puede ser imprescindible para avanzar en una relación que puede llegar lejos. De ti dependerá esa forma de ver el mundo un tanto atípica. En una conversación inesperada con tu pareja, o posible pareja, salen a relucir sentimientos muy íntimos. Aunque la conversación pudiera tocar indirectamente el estado de la relación, revelará mucho sobre los dos. Esto te hará reflexionar si es una relación que vale la pena conservar. A pesar de ciertos cambios, todo indica que la relación continuará. Horóscopo 21 de abril, trabajo. Tu trabajo volverá a intentar ser el que era, pero lo hará de una forma totalmente distinta. Con la mirada puesta en una serie de parámetros que son imposibles de cambiar. Nada será como antes, empezando por el lugar en el que trabajes. La distancia social se hará sentir durante este primer día de la semana. Este es un buen día para tachar tareas de la lista. Tu mente se concentrará en concluir todos esos temas que se han ido acumulando en tu vida. Realizarás diligencias, organizarás citas con médicos y terminarás otras tareas pequeñas. Sentirás alivio después de ocuparte de estas cosas. Hay algo que es importante para ti, ser organizado. Horóscopo 21 de abril, dinero. Un proyecto creativo, quizás uno en el que podrías ganar dinero, muy bien podría hoy ser el tema central de tu atención. Quizás has estado escribiendo, o planeas enseñar una clase. Si todavía no has hecho dichos planes, deberías pensar un poco en esta idea. Tu energía física y mental están ambas altas, y debes aprovechar lo máximo que puedas. El éxito en estos campos se dará con seguridad si empiezas a hacer hoy mismo algo para que suceda. Horóscopo 21 de abril, salud. Nada debería hacerte tanto daño como no recibir la llamada de alguien especial. Esa soledad que atraviesas estos días puede llegar a ser la causante de graves problemas emocionales, es comprensible que tengas que buscar una alternativa racional. Las videollamadas son una solución a las llamadas convencionales. Sentirás una oleada de energía hoy, y querrás manejar proyectos físicos difíciles. Si tienes niños, hoy es un buen día para llevarlos afuera y enseñarles tu deporte favorito. Los niños suelen excedernos físicamente, pero con la energía extra que tienes hoy, podrás seguirles el ritmo. El correr detrás de esas pelotas no te cansará tan fácilmente. Horóscopo de mañana. Hoy no es probable que las personas estén sensibles a tus necesidades. De hecho, la verdad es exactamente lo contrario. Posiblemente descubras que cuando aparece algún problema, las personas hacen lo mejor para sí mismas y no se interesan demasiado acerca de los demás. Asegúrate de tener suficiente reserva emocional invertida en ti misma de manera que a la hora de la verdad tengas la suficiente confianza con la que funcionar. Tu capacidad de tomar decisiones correctas bajo presión será puesta a prueba. Confía en tus instintos y estarás bien. Presta más atención a las necesidades de tu pareja. Valora la persona a tu lado, más allá del tiempo que lleven juntos. Deberás utilizar parte del tiempo destinado a tu descanso para poder concluir con responsabilidades laborales urgentes. Consejo del día, no permitas que nadie se imponga por sobre ti haciéndote dudar de tus capacidades. Muestra cuánto vales y cuánta confianza tienes en ti mismo. Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre. Deberás tomar difíciles decisiones en el ámbito económico-financiero el día de hoy. No des más vueltas y hazlo. Amor, vivirás una etapa de reconciliación con tu pareja luego de una temporada tormentosa reciente. No provoques discusiones. Riqueza, manéjate con prudencia en tus comentarios a tus pares laborales. Oídos indiscretos pueden causarte problemas. Bienestar, recuerda, es justo estando a un paso de terminar cuando las energías parecen abandonarte. A partir de ahí dependerás de tu fuerza de espíritu.